buenas tardes quería contarles que voy a abrir un bar y estoy haciendo publicidad para hacerme de clientes quería invitarlos es muy acogedor el lugar y van a ver licores nacionales y extranjeros igual la cervecita bien fría y buenas bocas ahí les mando la dirección es muy sencilla la dirección eso queda aquí en barrio san jorge paso canoas al otro lado del puente ahí les mando un vídeo para que chequeen dónde dónde queda el barcito y Gracias.